¡Vamos! 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 Guardo aquel pañuelo azul Que me diste en el adiós Te llevo la tarde junto a su misterio, ando agonizando el sol, pero te quedas ya quieta en el silencio, donde duerme lejos de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve de adiós, pero mi guitarra suena zamba tuya, cuando por la noche estoy, buscando alegrinos, que canten tu nombre, en la oscura voz del día pasó. La noche te vio bailar, azul de los ojos, del rocío, a donde iría el viento, que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río Roma, valle azul de zamba, dulce región de mi soledad. La noche te vio bailar, azul de los ojos, del r鍾 worship. Gracias.